Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Shuffle, el episodio de hoy. Le damos caña... ...a mucho más. Meloeta, Mega Sharpedo y ahora vamos primero a por nuestro amigo el Pikachu Dormilón. Tengo lo justo para una bola, así que esta vez voy a tener que hacerlo sin objetos, que duele más. Recuerden, dolor extremo. Vamos a ello, 17 turnos para un Dormilón. No me digas que no es lindo. Primero que caigan todos. Luego ponernos las pilas para trabajar. Rayos, madera. Cuidado. Cuidado, bien. Más madera. Esto es la guerra. Bien. Me ha tirado Pikachu Dormilón. Siento que no se va muy bien, pero... Es muy lindo. La estoy liando. Si fuera por mí, os lo juro. Ay, perdónenme. Bien, ya está. Hemos acabado con Pikachu Dormilón. Vamos con la probabilidad de capturar. Lo han visto, es muy lindo. 26%. Se me ha quedado bajito. Se ha escapado. 52. 0 oro. Así que vamos a lanzarle la bol. 1, 2, 3. ¡Bien hecho! Pikachu Dormilón es nuestro. ¡Yiha! 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 Que les voy a dejar unas horitas. Okey, gente. Vamos con lo que toca. Ya ha salido la nueva actualización de Pokémon Shuffle. Con la que tenemos nuevas bases. La gradual de Meloeta. Con muchos premios. La nueva competición de Mega Sharpedo. 12.000 premios Y una fase especial de Medicham Más sencillita Lo primero que vamos a empezar es con La fase de Medicham Que os irá de lujo para ir a por Sharpedo Cuesta 300 monedas Voy a jugar la normal Toma 2 Resulta que antes casi lo consigo Doble paquetito y suerte Pero me han quitado mi... Me quitaron la oportunidad de recibirlo Así que técnicamente... Me he sentido humillado Así que vamos otra vez a por este Esta vez pienso cargármelo Y me llevaré... No me llevaré los dos paquetitos como antes Pero... Quiero ver si al menos uno de ellos me lo llevo ¡Que te fastidien! Me intentaste lanzar una interferencia Y ahora no has podido ¡Que te fastidien! Totalmente Profundamente ¿Te enteras? ¿Ya empiezas a lanzarme tus medichamitos, no? Pues te voy a hacer... Pagar Esto es que osas y... Que los osos... Son muy usados Vale Venga, vamos Paquetito uno ¡Ven a mi, bro! Ahí lo tienes Me robaste las monedas Y ahora yo te he doblado en cachos Tenemos un carga capacidad Hemos jugado a esta fase El problema ahora es la de... Mega Sharpedo Necesitamos... Moneditas Así que necesito que me esperen un momento Ok Vamos a empezar con la fase de Meloeta Resulta que me... Que me he quedado sin internet esta noche Para la 3S Así que... Para compensaros Vamos a empezar con Meloeta Como en todas las graduales Voy a empezar con los 5 primeros grados En todas las graduales nuevas me refiero Ya sabéis que en otras solo voy a... Lo hago fuera de cámara O muestro solo algún punto que me guste En este caso iremos de la 1 a la 5 Luego iremos a la 10 Y luego nos pararemos en donde... Capture a... En el último grado después de capturar a... A Meloeta Dependiendo de cual sea Que si soy sincero Espero que sea pronto Estoy con un poco de prisa Estos últimos días Así que ya tenemos el grado 1 listo Como en cada fase de grado La probabilidad de captura se basa en La probabilidad auténtica Digo del número 1% En este caso fracasó Como esto es una gradual No voy a usar balls Seré solo... Ataques normales Y ahora vamos a pasar al grado 2 He decidido mejor con Scissor Grado 2 Estos primeros grados Prácticamente todos son los mismos Alguna interferencia de madera Y listos Luego la dificultad será mayor Y ya veremos Teniendo en cuenta el hecho de que De que es un gran Pokémon Meloeta He estado haciendo una pequeña revisión Es muy potente Vale 13 turnos Me han sobrado otra vez Y ahora vamos a ver ¿Cuánto tenemos a cogerlo? Pues el 2% Ouch Como siempre Da ouch Vamos con el tercer grado A veces uso el lápiz al revés Esta vez el grado 3 Ha sido mucho más rápido Ahora usamos esto Bien Ya tenemos el grado 3 listo 3% 1, 2 Se escapa Obviamente esto tiene su dificultad Lo contrario Sería que no tuviera dificultad Y ahora vamos con el grado Número 4 Más 4 8 Como iba a llegar al 5 Me voy a quedar en el 8 Cuanto más avancemos mejor Bien Siguiente Bien hecho Esto es cuestión de acentuarlo Poco a poco Vamos a ir poniendo los puntos sobre las guías Y ya está Nos superado El 4 más 4 Equi 8 Y por lo tanto Tenemos un 8% De ganarle Lo cual Claro Esta es imposible Yo voy a ir a la directa Siempre Consejo la victoria O nada Y tenemos un sub experiencia M Gracias a esto Que es igual a 200 puntos de experiencia Ahora el siguiente punto al que quiero llegar Es al número 10 Así que vuelvo enseguida Vamos a seguir con El grado 10 De Meloeta Ahora cuando lo terminemos Iremos a la competición Pero primero Vamos a enfrentarnos al grado 10 Donde conseguiremos el freno Interferencia 18 turnos Bien hecho Y ahora vamos con este Seguen las maderas Tenemos amigas Y son Es algo no adecuible A veces Que la cosa sea más fácil De lo que parece Vamos a ver Cuanto tenemos de ganarle Un 10% Recuerden Cada grado es un 1% más Perfecto Tenemos a Meloeta En el décimo grado Y tenemos El freno Interferencias Ay me he olvidado de mostraros la ficha de Meloeta Rayos Vale No pasa nada Por nivel no Por nivel no Por número Meloeta Con Mega Fuerza Plus Plus 80 de fuerza Además Bastante Bastante Bueno eh Pues ahora Vámonos A por la competición De Mega Charpedo 400 Ganarán La Charpedonista Y 3 Mega Caramelos 1200 2 Y 7001 12.000 Ganarán la piedra Y si no Podréis conseguir Una piruleta Digo Un Chupa Chups Actualmente Las máximas puntuaciones Se sitúan En 125.000 Puntos Vale Llevan a Tiranitar No no Llevan a Medichamp Machamp Y 2 a elección Así que voy a ir yo Con Voy a colocar Primero a Medichamp Y voy a buscar En Super Eficaz Que seguramente Tendremos Algún buen equipo Pero por número No Por ataque Geneset Es uno de ellos Machamp Es otro Y Cernia Hay gente Que prefiere Usar A A Tiranitar Pero Voy a dejarme Llevar por esto Son 5000 monedas Las que me van a costar Porque Los en las interferencias Lo tenemos gratis ¿Listos o no? Allá vamos Hay que batir Un récord En 18 turnos ¿Vale? Vale Está claro Recuerden Medichamp Les ayudará Con el centro Bien Un turno Bien hecho Segundo turno Y este segundo No me ha gustado Tanto Bravísimo Un poco bajo Me está quedando Por ahora Así se gana Una competición Con combos Muy buenos Llevamos 12 turnos Y nuestra Puntuación Es de 22.323 A darle Átomos Yipikachey Esto se puede Decir de otra Manera Pero No es óptima A esta hora Así que vamos A por el Sí Miente Bien Poder Horda Pero El combo No ha sido Lo más alto Que me gusta Que haga Combo Habilidad Correcta Bien Bien No tan bien No tan bien Reseteo Vale Una vez Una vez haya hecho El reseteo Tienen que volver A darle caña Bien De lujo Ya no tan bien Vale Mantengamos Los La tranquilidad Reseteo Cinco turnos Despite Kip ¡Muy Y 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 Lo malo es que ahora hace el reseteo y ya significa que lo más que podemos hacer es lo que nos salga ahora aquí. Me ha parecido muy bien el resultado final. 75.339 puntos. Vamos a terminar viendo cuál es nuestro puesto en la clasificación general. Y nos situamos en el 45 de toda Europa. Hay 10.000 jugadores ahora mismo, así que yo temo que va a caer bastante. Bueno, espero que os haya gustado esto. La próxima entrega cubrirá las claves de Meloeta. Éramos del 25 al 125. Al menos.